Formateo de computadoras ¿Sabes cuándo se tiene que formatear una computadora? Si ya corriste el antivirus en el equipo de cómputo y este no eliminó o no encontró virus, la siguiente opción es formatear la computadora. También esta acción puede realizarse en cualquiera de los siguientes problemas. Lentitud a causa de algún programa que no se está ejecutando de manera correcta y falla en el sistema operativo a causa de una mala instalación y o actualización. Antes de formatear, lo primero que tienes que hacer es respaldar la información, también conocido como copia de seguridad o backup. Para esto, debes de contar con un dispositivo externo con capacidad suficiente para almacenar la información. Puedes respaldar cualquier tipo de archivo, música, texto, imagen y videos, etc. Te recomiendo que hagas el respaldo en tu disco o el disco del cliente. El respaldo lo podemos realizar de la siguiente manera. Insertar el dispositivo externo. Seleccionar todos los archivos a respaldar. Guardar o enviar al dispositivo de almacenamiento. El siguiente paso es hacer una lista de los programas con la versión que tiene el cliente, para que al final del procedimiento la computadora quede en las condiciones iniciales en las que la encontramos. La lista se hace de la siguiente manera. Abrir el panel de control. Seleccionamos programas, programas y características, y a continuación se despliega la lista de todos los programas que contiene el equipo de cómputo. Siempre explícale al cliente lo que vas haciendo, para darle confianza de tu trabajo y de que su equipo va a quedar trabajando. Concientiza a tu cliente que dependiendo de la capacidad del equipo, te tardarás mínimo dos horas en el trabajo. Siempre procura mantenerlo al tanto del avance y cumplir tus promesas. Ahora sí podemos formatear la computadora. Para ello necesitas tener lo siguiente. Discos del sistema operativo y o imagen. Discos de drivers o controladores de la PC. Respaldo de la información. Lista y programas a instalar. Como medida de seguridad, recuerda mantener en todo momento conectada la computadora a la alimentación a través de un regulador. De esta manera evitarás que se instale de manera incorrecta el sistema operativo al apagarse esta por falta de batería. A continuación, encendemos la computadora. De primera instancia, aparecerá una pantalla que no es parte ni del disco duro ni del sistema operativo, sino del BIOS y que normalmente contiene la marca de la PC y da información de las teclas de funciones para entrar al setup y al boot menú. Por ejemplo, algunas PC tienen F2 o F10 para entrar al setup o BIOS y F12 o escape para el menú de boteo. De contar con otro fabricante diferente, identifica las teclas de funciones a utilizar. Ahora reinicia la computadora e inmediatamente, al ver la pantalla anterior, selecciona F12, escape o la que corresponda de acuerdo al fabricante para entrar al boot menú y configurar la prioridad del dispositivo en el cual va a arrancar la PC la próxima vez que reinicie. En este caso, la opción a utilizar es CD, DVD, CD RW Drive o CD-ROM en el primer dispositivo de boteo, ya que por lo general todas las PCs traen de fábrica la opción seleccionada de arranque con disco duro interno, ya que este contiene el sistema operativo. Nuevamente reinicia la PC, pero antes de hacerlo, inserta en el lector de CD-ROM el disco del sistema operativo o de la imagen correspondiente a tu computadora. Al iniciar la computadora, aparecerá una pantalla como esta, donde te dice que presiones cualquier tecla para iniciar el CD. En algunas laptops no es necesario configurar el dispositivo de inicio o de arranque con la tecla F12 o escape, ya que estas por default vienen configuradas para arrancar con el lector de CD. Si es el caso, solo basta con reiniciar la laptop con el disco del sistema operativo adentro. Al arrancar el CD, se comienza con la instalación del sistema operativo. Elige la instalación personalizada y de aquí en adelante, solo sigue las instrucciones y completa la información que te va solicitando. Al terminar las configuraciones iniciales del sistema, se presenta el escritorio de la computadora, lo cual indica que ha terminado la instalación del sistema operativo. Para que la computadora tenga un buen desempeño, instala la consola de Java. El reproductor de Flash actualiza Windows por medio del programa Windows Update, así como la instalación y actualización de algún antivirus. Por último, instala la información del respaldo hecho y los programas de la lista con los que venía de inicio en la computadora. Ahora hace entrega de la computadora al cliente. Promueve con los usuarios de equipo de cómputo que corran y actualicen el antivirus una vez por semana. No desplieguen vínculos de publicidad ni instalen programas de dudosa procedencia. Así también, borren sin abrir correos electrónicos no identificados y que realicen el apagado correcto de sus equipos para evitar fallas en el sistema operativo y el equipo permanezca en óptimas condiciones. Respaldo de información. Los documentos de texto, presentaciones, hojas de cálculo, PDFs, fotos, imágenes, música, videos, son los archivos de datos que al utilizarlos el usuario los convierte en información. Los archivos de programas son los encargados de generar los archivos de datos y de servir como interfaz con el usuario. Estos dos tipos de archivos son almacenados en el disco duro de la computadora. Podemos decir que funcionalmente una parte del disco duro almacena los programas y otra parte del disco almacena los datos. Cuando abrimos un archivo o programa, el CPU asigna una localidad disponible en la memoria RAM a través del bus de direcciones para que almacene de manera temporal la información. En algunas ocasiones, la información que tenemos almacenada en nuestro disco duro es afectada por una mala operación, por causa de virus o fallas en el disco duro. Por ello, es importante que se realicen respaldos de los archivos de datos. Antes de realizar un respaldo, también conocido como backup o copia de seguridad, hay algunos aspectos que debemos considerar, como la frecuencia o periodicidad del respaldo, es decir, cada cuándo vamos a realizar los respaldos. Por ejemplo, no es lo mismo perder información de un periodo de tres días a uno de siete. Entre más valiosa sea la información y entre mayor sea el tiempo de uso de la computadora, ya que el usuario genera más cantidad de información en el disco duro, con mayor frecuencia deberán realizarse los respaldos. El siguiente aspecto a considerar es el control de respaldos. Organizar tus respaldos te permitirá identificarlos de manera fácil y rápida, cuando los necesites. Para ello, te sugerimos nombrar todas tus carpetas de la siguiente manera, respaldo, seguido de la fecha, para llevar un control del más reciente en caso de realizar varios respaldos de la misma carpeta en diferentes fechas. Si respaldas en CDs, coloca la fecha en que se realizó con una breve descripción de lo que contiene y realiza más de una copia del mismo en diferentes medios de almacenamiento. Los respaldos no deben ser guardados en la misma computadora donde se realiza el respaldo, ya que tiene el riesgo de perderse en caso de que se dañe el equipo. Otro de los aspectos es lo que vamos a respaldar. Puedes respaldar prácticamente cualquier archivo de datos, texto, presentaciones, hojas de cálculo, pdf, imágenes, fotos, música y videos. Lo que no puedes respaldar son los programas instalados en la computadora, ya que estos necesitan de librerías que se instalan en las carpetas de sistemas. Es importante que toda la información que vayas a respaldar esté libre de virus, para evitar su propagación. Para ello, te recomendamos que analices con algún antivirus la computadora antes de hacer el backup. Para más información, puedes ver la clase solución de fallas por virus. El siguiente punto a tomar en cuenta es dónde vamos a almacenar el respaldo. Existen varios medios de almacenamiento, entre los que se encuentran CDs, USBs, disco duro extraíble y la nube. Existen varias maneras de realizar los respaldos, sin embargo, sólo mostraremos las más utilizadas. De forma manual. Para realizar un respaldo de manera manual, primero debes insertar el dispositivo externo a la computadora. En ese momento, la computadora lo detecta. Si es un disco duro externo o USB, crea carpetas en esta unidad de manera que organices toda la información de los archivos a respaldar. Si es un CD o DVD, deberás organizar las carpetas en el disco duro de la computadora. Ahora selecciona todos los archivos y guarda o envía las carpetas creadas. La ventaja que tienes de realizar los respaldos de esta manera es que puedes utilizarlos en cualquier otra computadora, no importando el sistema operativo, pero que tenga los programas que requieren los archivos para ser abiertos. La desventaja es que debes seleccionar archivo por archivo o carpeta por carpeta de acuerdo a la información que deseas respaldar y enviarla a las unidades de almacenamiento. Por medio de la herramienta de Windows, copia de seguridad. Esta herramienta permite realizar respaldos de manera sencilla, ya que cuenta con un asistente que te va guiando paso a paso. Dependiendo de la versión del sistema operativo, puedes encontrarla en las siguientes rutas. Inicio, accesorios, herramienta del sistema o con botón derecho directamente. Sobre la unidad de disco duro en la ruta, propiedades, herramientas. Te puede aparecer una de las siguientes pantallas. Sigue las instrucciones y selecciona la unidad donde guardarás la copia de seguridad. La ventaja de esta herramienta es que una vez seleccionada la información a respaldar, automáticamente crea la copia de seguridad en el dispositivo de almacenamiento seleccionado, creando un archivo ejecutable, por lo que no tienes que preocuparte por organizar la información en diferentes carpetas. Además, te evitas enviar constantemente la información hacia las unidades de almacenamiento. La desventaja es que únicamente te permite seleccionar carpetas y solo podrás visualizarla en una computadora con el mismo sistema operativo en el que has creado la copia. Por medio de un software especial, existe una gran variedad de programas que te ayudan a realizar y administrar tus respaldos de información. Algunos son de versión libre, para otras necesitarás comprar la licencia. Algunas de las ventajas que ofrecen son que consumen pocos recursos por lo que puede funcionar en segundo plano, crear copias de seguridad en computadoras, en una red local o incluso en un servidor FTP. Los respaldos pueden ser programados de manera instantánea, diaria, semanal, mensual, anual o en un tiempo especificado. Tiene la capacidad de realizar respaldos de manera completa, gradual y diferencial, los cuales pueden ser comprimidos en archivos zip. También pueden cerrar un determinado programa que utilice un fichero que se va a copiar y hacer que una vez finalizada la copia se vuelva a iniciar. Las desventajas que encontramos es que algunos solamente están disponibles para algunas versiones de sistemas operativos. La diferencia entre las versiones libres y cerradas, además del costo, es que estas últimas tienen habilitadas todas o la gran mayoría de las características mencionadas. Por medio de la nube. Otra forma de respaldar los datos es colocarlos en la nube. Es un servicio que se basa en grandes y potentes servidores remotos. Este tipo de respaldo es ofrecido por empresas. Algunos son gratuitos y otros tienen costo de acuerdo a la cantidad de información o cantidad de espacio en el servidor a utilizar. Las ventajas que ofrecen son la administración y funcionamiento de archivos, datos o aplicaciones, además de que físicamente los recursos pueden estar repartidos en múltiples servidores, lo que proporciona mayor seguridad en la información. Una de las principales características de los servicios de almacenamiento en la nube es su movilidad, lo cual permite que la información pueda ser consultada por diferentes medios sin necesidad de cargar con los respaldos de información. La diferencia entre los servicios gratuitos con respecto a los de costo radica en la capacidad de alojamiento, así como en la seguridad, siendo los primeros más vulnerables al robo o pérdida de la información. Una vez hecho el respaldo de la información del cliente, entregale más de una copia en diferentes dispositivos de almacenamiento. Recuerda que vimos frecuencia y periodo, qué y en dónde se puede respaldar, cómo realizar un respaldo, manual, copia de seguridad, por medio de un programa, por medio de la nube, entrega del respaldo.